Hola a todos, un vídeo corto dedicado a las dos mejoras que le faltaban al soporte de soldador casero que ya os mostraba en un vídeo anterior. Me comentabais la mejora de que el tubo, si estaba totalmente cerrado como era originalmente, la punta del soldador se calentaría excesivamente y se quemaría prematuramente. Ya os comentaba que era un soporte para usos esporádicos, no para uso intensivo, dedicado a varias horas funcionando el soldador. Ya digo, era para usos puntuales, media hora, una hora como mucho, entonces inicialmente no hacía falta. Pero como lo comentasteis, os voy a hacer caso. He realizado unos agujeros al tubo, por lo tanto, el mismo queda ventilado, tal como veis, el tubo de aluminio. Me comentabais también el tema de que, ¿cómo estaba sujeto el tubo? El tubo está sujeto en oblicuo, por lo tanto, el tornillo lo tiene en esta parte de aquí y al tubo, lo único que le he hecho en la parte de la base, lo vamos a ver en esta parte, al estar en oblicuo, solamente le he realizado uno de los agujeritos en un costado para que el tornillo entre y perfore, mejor dicho, no perfore, sino que atraviese el agujero que ya tiene realizado el tubo. Por lo tanto, tal como veis, el agujerito no está realizado en este lado, sino que está realizado en el lado interior. Y la segunda mejora es la de utilizar una pinza para el soporte del soldador. Una cosa que a mí me encanta es utilizar las pinzas, las perchas de ropa, las típicas para colgar prendas pequeñas, prendas de niño y demás. Pues bien, estas, si cortamos dicha pinza, calentamos ligeramente el lateral para doblar el mismo y que no se salga, tal como estaría este, lo chafamos, por lo tanto, la pinza no se moverá, no se desmantelará. Realizamos un agujero para poder introducir el destornillador y poder atornillar el tornillo. Colocamos un tornillo con una arandela en la base y tenemos una pinza estupenda para poder sujetar cualquier tipo de componente que necesitemos para soldar. Pues ya veis, las dos mejoras que se le pueden utilizar al soporte de soldador casero, al soporte de cautín. Ya veíamos el tema del estaño enrollado. El tema de el estrapajo en nanas para poder limpiar la punta, que era el otro utensilio que llevaba. Y con esto tenemos, con material de construcción casera, material que tengamos por casa, en el trastero, en la caja de herramientas y demás, una madera. Podemos tener un soporte de soldador casero de prácticamente coste cero, con material que pueda haber por casa. Espero que os sirva de ayuda, de utilidad. Saludos para todos. Gracias.